El equipo 7 estaba a punto de iniciar una nueva historia de su vida como ninjas. Estos eran los exámenes Chunin. Básicamente un examen bien mamón de varias etapas en el cual al pasarlo te convertirás en un Chunin. Un ninja con un nivel suficiente como para liderar misiones. Aunque realmente este pedo no importa, o sea, en algún punto ya les vale verga, ya, eso vale madre. La primera etapa del examen Chunin estaba por comenzar. El supervisor del examen era Ibiki Marino Molino, ¿cómo dijo el hombre? No importa, un vergas de Kondoja conocido por su intimidante apariencia. Ibiki se puso enfrente de la sala y con una voz firme gritó. A ver hijos de su pinche madre, siéntense a la verga y pongan atención a la chingada. Tras esto, Ibiki empezó a explicar las reglas del examen. Todos van a comenzar con 10 puntos. Luego deben responder 10 preguntas en una hora y perderán un punto por cada pinche respuesta incorrecta a la verga. Y además, si alguien era sorprendido haciendo trampas 5 veces o perdían los 10 puntos, todo su equipo se vaya a la verga. Y además, como se me inflaman los huevos, la décima pregunta se las voy a dar hasta el final. Ahora sí, inician a la verga, chingada madre. Todos comenzaron a leer las preguntas, pero rápidamente se dieron cuenta que eran muy difíciles. Eh, por eso que los participantes comenzaron a cuestionarse la posibilidad de copiar. Pero no solo por eso, sino porque el punto del examen era copiar. Porque ellos pensaban, ¿por qué chingados nos dan oportunidades de copiar? ¿No sería mejor que a la primera temanada de la verga? Pero ahí está el punto. Esa es la clave del examen. Copiar. Por eso todos se pusieron a copiar. Neji con su Byakugan. Sasuke con su Sharingan. A verga, puro pinche ojito mágico, no mames, o sea. Hasta Gaara que hizo un pinche ojo de arena, no mames. Y Naruto, pues... Solo fue Naruto, estaba cagado. Becer la cara y postura de un vato que está cagado. Tras un largo tiempo, Ibuki anunció la llegada de la décima pregunta. A ver, hijos de su pinche madre. Pueden optar por no responder y fallar el examen. O intentar responder, pero si fallan se van a ir mucho a la verga siempre. Tanto que nunca van a hacer el pinche examen en toda su pinche perra vida a la verga. Así lo dijo, así con esas palabras tal cual. Todos quedaron en silencio. El lugar parecía plática de mudos, wey. A la verga, no. Varias bromas malas después. Algunos genin, temiendo las consecuencias, decidieron irse. Sin embargo, Naruto se puso de pie y con determinación gritó. Yo me voy más que verga, wey. Porque yo voy a ser Hokage, hijos de su pinche madre. Palabras más, palabras menos. No dijo eso, pero es lo que quiso decir. Ibuki reveló la décima pregunta. Para aquellos que se quedaron, solo me queda una cosa por hacer. Que todos ustedes pasaron el examen. O sea, básicamente todo el pinche examen era para que estos pendejos se quedaran aquí y no valieran verga. Y así es como el prota pasó el examen sin responder una pinche puta perra pregunta. No chingues, wey. Eso es el poder del guión. Eso es el poder del protagonista. No chingues. Tras superar la primera etapa del examen Shunin, todos los ninjas fueron dirigidos a la segunda. En el bosque de la muerte. No creo que sea un lugar bonito. No creo. Este enorme y peligroso terreno estaba lleno de criaturas salvajes y de trampas naturales. El objetivo de esta etapa era que los equipos comenzaran la prueba con uno de los pergaminos. Ya sea del cielo o de la tierra. Para pasar a la siguiente etapa, deben enfrentarse a otros equipos y arrebatarle el pergamino que les faltaba. Después, deberán llevarlo a la torre en el centro del bosque. Dentro de un límite de cinco días. Y arrancame la beso. Y así es como la segunda etapa del examen Shunin inicia. El equiposito se adentró en el bosque de la muerte, donde pelearon con gente random de aldeas random que a nadie le importa. Pero lo que sí importa es que estos vergas se enfrentaron a una morra bastante, bastante rara. Pero con una lengua bastante interesante. Mientras estos luchaban, Sasuke estaba cagadísimo. Por eso le quiso dar su pergamino para que se fuera a la chingada. Pero llegó Naruto y le quitó el pergamino y dijo, ¡Estás pendejo que chingados, cabrón! Luego la morra empezó a atacar a Naruto con su serpiente gigante. Y cuando iba a hacer comida por esta, el poder del solo de las nueve colas lo controló. Y luego le metió un putazo a esta. Pero ahí no quedó. Luego Naruto le regresó la misma frase a Sasuke que le dijo en el país de las olas, güey. ¿No estás herido, verdad? ¿Miedosito? ¡A huevo! La venganza es hermosa chingada madre. Pero luego la morra le metió los dedos a Naruto y quitó la transformación del zorro. Además le quitó el pergamino. Pero luego descubrimos que era Orochimaru. ¿Qué? ¿Era vato? ¡Avisen! Luego el vato estiró su cabeza y le mordió a Sasuke mientras decía, ¡Tú vas a ser mío, Sasuke! ¡Tú vas a ser mío! Orochimaru había marcado a Sasuke con una maldición llamada el sello maldito. Son muy buenos con los nombres, son muy buenos. Ya después de eso, Orochimaru se fue, Sasuke y Naruto se quedaron inconscientes. Además de que Orochimaru les dijo a sus estudiantes que mataran a esos cabrones. Pero realmente era para saber si Sasuke podía controlar el pinche sello maldito. Los estudiantes de Orochimaru llegaron para matarlos. Pero solo Sakura estaba consciente. Pero en ese momento, Rock Lee, que curiosamente estaba cerca, apareció para ayudarla. Demostrando su valentía y habilidades de combate. Aunque como eran tres contra uno, el vergas perdió. Luego le metieron una vergüenza a Sakura y lo más interesante que hizo fue cortarse el cabello. Sí, para escapar, pero se cortó el cabello. Tras esto, el equipo de Ino, Shikamaru y Chouji llegaron para ayudar. Pero tampoco hicieron mucho que digamos. Bueno, sí, salvaron de que los mataran, pero tampoco hicieron mucho. Pero luego llegó el equipo de Rock Lee también para ayudar. Pero realmente todo se detuvo cuando Sasuke, impulsado por el poder del sello maldito, despertó con una nueva y conveniente fuerza. O sea, el poder del emo vengador, hijo de su puta madre, la verga. En ese momento, Sasuke miró a Sakura toda puteada y le dijo, ¿Quién vergas te pegó, cabrona? ¿Quién verga? Yo solo puedo. Ah, la verga no. A lo cual, un pendejo respondió. Fui yo, güey. Fui yo. ¿Algún pedo o qué? Muy huevudo o qué chingados. En este momento, todo podía pasar. Nada, cierto, pinche Sasuke. Le metió una santa vergüiza. Hasta le rompió los brazos, güey. No mames. Solo se detuvo porque la Sakura la abrazó. Nada, no mames. No que muy pinche emo vengador y que la chingada. Todo esto provocó que los alumnos de Orochimaru se fueran mucho a la chingada. Después de esto, Naruto se despertó sin saber qué pedo, Sasuke olvidó todo y los demás ninjas se fueron mucho a la chingada. El equipo 7 siguió en el examen y en su camino encontraron a Kabuto. El cual se unió a ellos así bien fácil como si nada. Pero no hay pedo, por lo menos los ayudó. Después de unos combates con puro NPC, el equipo 7 finalmente llegó a la torre central con ambos pergaminos a la perga. Pero a pesar de que Kabuto había pasado el examen, se retiró de este. Muy sospechoso y más sospechoso porque no es la primera vez que lo hace. ¿Para qué tanto pinche pedo? Kabuto es malo, es Sachi, chingle de Orochimaru. Tras superar la prueba del Bosque de la Muerte, todos fueron informados de que habría combates preliminares. Con el fin de reducir el número de participantes antes de la etapa final. Y esto se resume en 10 peleas, 10 peleas, muchas no valen verga, pero aquí va el resumen. El primer combate, Sasuke Uchiha contra Yoroi, un puto NPC, no mames. Y como nadie lo vio venir, ganó Sasuke, claramente. Aunque ganó de una manera muy, muy sospechosa. Esa técnica la he visto antes, esta vez la he visto antes. Sí, se parece mucho a la de Rock Lee. El segundo combate, el pendejo que le quitaron los brazos contra Shino Burame, un mato medio raro. Tan raro es el verga que le metió un insecto por el orificio de los manos del vergas este e hizo que explotaran sus manos. El tercer combate, Mizumi contra Kankuro, otro combate que vale 3 kilos de verga. El pinche Kankuro con sus pinches marionetas derrotó al vergas este. Bien fácil, realmente no hizo nada, no vale verga. Y siguiendo con peleas que también me valen verga. Sakura Haruno contra Hino y todo se trata de... Ambos éramos amigas, pero como ambos nos gusta Sasuke, ya somos enemigas. Pendejas. Tan pendejas están que el pinche combate quedó en un empate, las dos perdieron, güey. Quinto combate es Tenten contra Temari. Tenten que peleaba con sus pinches chingaderas de ninjas. Temari le hizo Tenten sus pinches chingaderas con unos vientitos y la mandó a chingar a su madre. El sexto combate, Shikamaru Nara contra King. ¿Quién era King? Tanto vale verga que ni me acuerdo de los pinches personajes a la verga. Una morrena NPC de la aldea del sonido que Shikamaru con el poder de las sombras la controla y hace que se pegue un vergazo con la pared. Y así perdió a la pendeja. Séptimo combate, Naruto Sumaki versus Kiba Inusuka. Y todo se resume en que le ganó con un pedo. Sí, sí, con un pedo. Y ni digan que no. Si no hubiera sido por ese pedo, Naruto no gana. Luego del pedo, Naruto usó una técnica muy parecida a la de Sasuke. Que a su vez la de Sasuke se parece mucho a la de Rock Lee. Pichico piadera, ¿no chingues? Y así fue como obtuvo la victoria por un pedo. Ahora sí que quema el pedo por Kiba, ¿eh? Pero no hay pedo. Bueno, sí hay pedo, el que dice Naruto, pero... No mames, no valgo verga. Lo que quise decir es que realmente de esta parte sacaron una frase bien verga de Naruto. Octavo combate, Neji Hyuga contra Hinata Hyuga. Un combate donde Neji le metió una santa verguiza. No, y el vato la quería matar, güey. El vato la odia, güey. O sea, ese pedo de primos así ancestrales de que... Mi familia es más verga que la tuya. No, la tuya no vale verga. Y mamás de ese estilo. Y pinche Neji está... Está emputado por ello. Está emputado. Si no fuera porque detuvieron al pinche Neji, no hubiera sido bien culero, güey. O sea, si le hubiera matado a la verga. No, pero ahí no termina todo. Naruto estaba bien envergado, güey. El vato bajó, agarró la sangre de Hinata y le dijo... Te voy a meter una verguiza, hijo de tu pinche puta perra guanga madre perra. Así le dijo, güey, neta, güey. Te lo juro, por Deguito Maradona. Y llegamos al noveno combate. El mejor combate del mundo. Que no se nató mi favoritismo por Rock Lee. Aunque perdió el hijo de su puta madre. Así es, el combate de Rock Lee contra Gaara. Rock Lee es un ninja peculiar. Alguien que no puede usar ni ninjutsu, ni genjutsu. Solo taijutsu. Es por eso que estaba decidido a probar su valía. Este se enfrentó a Gaara. Un ninja cuyo control de la arena parecía impenetrable. Pero la velocidad de Lee era tan grande que lo pudo superar. Este utilizó las puertas internas. Una madre que te hace bien fuerte, bien rápido. O sea, bien chingón. Pero lastimosamente es un arma de doble filo. Rock Lee superó los límites humanos para vencer a Gaara. Sin embargo, la defensa absoluta de Gaara fue superior. Tras esto, Gaara pudo vencer a Rock Lee. Pero su set de sangre era demasiada. Este quería matarlo. Pero fue en ese momento que el sensei de Rock Lee detuvo el combate para impedir que lo mataran. Pero algo sucedió. La voluntad de Rock Lee era tan grande que a pesar del daño en su cuerpo, este se levantó. Pero realmente estaba noqueado. Lo único que lo mantenía de pie era el poder de su voluntad. Sin duda, esa es una gran pelea pasada de lanza. Pero como es muy larga, no la puedo poner toda. Así que si quieren un resumen completo de esta pelea, pónganla acá abajo en los comentarios. Por cierto, en este combate hay un flashback de Rock Lee. El cual tengo ya un video. Así que velo. Este combate vale verga porque a fin de cuentas gana Dosu. Y aún así lo matan después y vale más de todo ese pedo. ¿De qué chingado sirvió que ganara entonces? ¿De qué sirvió? Los tras del sonido son unos putos NPC. No valen verga. Con los preliminares concluidos, los ganadores se tomaron un tiempo para recuperarse y entrenar intensamente para las finales. Tras todo esto, Naruto le pidió a Kakashi que lo entrenara. Pero te lo mandó a la verga por su emo vengador favorito. Pero no hay pedo, Kakashi le mandó a un ninja para que lo entrenara. Un pendejo que no vale madres. Tanto vale madres que ni lo metí en el primer video a la chingada. Y como era de esperarse, nuevamente no valió madres. Y aquí es cuando aparece un nuevo personaje. Un señor llamado Jiraiya. Uno de los tres legendarios Sanin de Konoha. Orochimaru es uno de esos también. Por si no sabían. O como Naruto lo llama, el sabio pervertido. Es que es un viejo cochino. Es un viejo bien cochino. Si se gana ese pinche apodo con creces. Este vergas no quería al principio enseñarle. Pero luego lo convenció. Este le enseñó varias cosas. Entre ellas a controlar un poco el Zoro de Nueve Colas. El chakra del Zoro de Nueve Colas. Además de que liberó algo que hizo Orochimaru cuando le metió los dedos. Una especie de sello para que no lo usara tan bien como lo usaba. Y por último le enseñó el Jutsu Invocación. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y ahora Naruto puede invocar sapos bien vergas. Después de los entrenamientos, iniciaron los enfrentamientos finales. ¡Primer combate! Naruto Sumaki vs Neji Hyuga. Neji conocido por su Byakugan y sus habilidades del Yuken o el puño suave que la verga. Dominó inicialmente la pelea. Impidiendo que este pudiera usar algún Jutsu. Además se pasó toda la pelea diciendo mamadas como de que los pendejos como tú siempre serán pendejos. Sin embargo Neji no contaba con que el anime se llamaba Naruto. Es por eso que el verga usó el poder del Zoro de las Nueve Colas y pudo revertir toda la situación. Además de todo eso, pudo lograr una trampa en la que hizo creer a Neji que había ganado. Luego Naruto salió desde el suelo y le metió un santo vergazo tan hermoso que después ni pudo caminar a la verga. O sea, sí pude caminar pero se quedó todo pinche entumecido el verga. El segundo combate, Temari vs. Chikamaru Nara. En la cual descubrimos que Chikamaru es un pinche genio. Tan genio que cuando se usa intelecto para vencer a Temari se rindió el pendejo. A mí no me engañas cabrón, a mí no me engañas. Ya desde ahí te gustaba con tu pinche más, ya desde aquí. Pero está bien, no te juzgo, no te juzgo. Mírala. Ahora sí que Nara pendejo. No, algo madre. El tercer combate, Sasuke Uchiha vs. Gara. En esta pelea se demostró varias cosas. Primero, que no importa qué tanto te esfuerces, el poder del guión siempre favorecerá a Luz Uchiha. Porque curiosamente ahora el verga se puede mover a la velocidad que rocle. En unas pinches semanas, no, pues sí que vergas. Y además demostraron que Sasuke es el favorito de Kakashi. Porque le enseñó el pinche Jutsu que es de Kakashi, curiosamente, ¿no? No hay favoritismo, ¿cómo crees? Sin embargo, antes de que la pelea pudiera concluir, el combate fue interrumpido por una invasión sorpresa de la aldea oculta de la arena y del sonido. Y en ese momento durmieron a toda la gente de ahí. En el techo donde estaba Hiruzen y el pinche Kasekage, descubrimos que realmente el Kasekage era Orochimaru. Él planeó todo. En ese momento empezaron a pelear Hiruzen y Orochimaru, mientras una barrera se creaba alrededor para que ninguno pudiera salir. Pero nadie podía entrar tampoco. Y aquí vemos una pelea bastante curiosa, en la cual Orochimaru revive al primero y el segundo Hokage para que peleen contra Hiruzen. Por otra parte, Naruto y Sakura, junto a Shikamaru y un perrito de Kakashi, se fueron en putiza por Sasuke porque este baboso se fue persiguiendo a Gaara, no chingues. Sasuke alcanzó a Gaara y descubrimos que Gaara también tiene un espíritu en su interior. Eso te explica por qué el vato está loco. Cuando Gaara estaba en su forma semi-transformada, era increíblemente poderoso y comenzó a dominar la pinche pelea. Por no decir que le metió una vergüiza, ni las manitas de huérfano pudo meter. En ese momento Naruto y Sakura llegaron, pero Sakura fue rápidamente capturada por Gaara. Ni ni pa, eso vale verga, le deja su pinche madre. Naruto, al ver a Sakura en peligro y Sasuke gravemente herido, se enfrentó a Gaara. Naruto fácilmente era vencido, pero este no se detenía, seguía peleando. En ese momento, Gaara completó la transformación del Shukaku. El Shukaku intentó matar a Naruto, pero como Naruto es el protagonista, invocó a Gamabunta, el jefe de los sapos, para enfrentar al Shukaku. Aunque previamente también lo intentó, pero valió madres, invocó al pinche hijo de Gamabunta, se llama Gamakichi. Naruto montado sobre Gamabunta, ideó un plan para despertar a Gaara. Este transformó a Gamabunta en el zorro de las nueve colas, lo cual permitió que Naruto se acercara y le diera un golpe directo a Gaara. Tras todo esto, Naruto le dijo algo a Gaara que cambiaría la percepción de este. Otras personas valiosas para mí. Me importan más ellos que yo mismo. Y no dejaré que nadie los lastime. Es por eso que jamás renuncio. Ah, como me encanta ese final, pinche Naruto se vende las pinches frases más mamonas, pero como me encantan. De vuelta en el techo, Hiruzen sabía que la única manera de detener a Orochimaru era a través de un sacrificio, usando la técnica del dios de la muerte. El mismo Jutsu que usó el cuarto Hokage para sellar el zorro de Naruto. Hiruzen, con su último esfuerzo, pudo sellar a los Hokages y a Orochimaru. Bueno, los brazos no más, pero algo hizo por lo menos. Hiruzen logró sellar los brazos de Orochimaru, privándolo de su capacidad para realizar Jutsus. Este sacrificio dejó a Konoha en su querido tercer Hokage. A mí me vale amar a Hiruzen, que chinga su madre el pendejo. El asedio dejó a Konoha en ruinas, con numerosas bajas y un profundo dolor por la pérdida de Hiruzen. Sin embargo, la aldea se mantuvo de pie, gracias al valor de sus ninjas. Pero a pesar de todo, los peligros aún no acaban, porque Orochimaru sigue vivo, esperando su venganza. Pero para eso, necesitaba de alguien, que curiosamente, la aldea también necesitaba. Una mujer de gran poder, de grandes habilidades. Pero esa, es otra historia. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó dale like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte. Yo soy Isaac Mares, hasta la próxima.